Resulta que llegamos y nuestro vuelo tenía una ligera demora de 10 horas. Estamos en el aeropuerto internacional de Cancún y estamos en la zona de rentar coches. Pero ¿por qué estamos en la zona de rentar coches? Resulta que llegamos y nuestro vuelo tenía una ligera demora de 10 horas. Entonces, viendo opciones, lo que nos conviene en este caso es... Vamos a rentar un carro por el día y así nos vamos a poder mover para salir del aeropuerto al menos. Nos dieron unos pases de comida para usar aquí adentro. Eso es lo que vamos a llegar a cenar. Con valor de 50 pesos para cada uno, pero bueno, vamos a regresar. ¿Cincuenta pesos? De 150 pesos. Dije, 50 pesos ni siquiera... Ni para una hamburguesa, ni para las papas me va a alcanzar. Bueno, pues cambio de planes, ya no podemos regresar al hotel. Ya nos contaron la intravenosa. Y ahora pues vamos a irnos ahí en el carro que rentamos. Ahora suponía que vamos a llegar. Ok, las opciones que teníamos era irnos en el... Ah, ya llegó. A ver, ahorita hacemos el video. Continuando con nuestro video, ya nos van a llevar por el AVEO. Rentamos un AVEO por 650 pesos por un día. Y las opciones que teníamos era irnos en AVEO. El AVEO. Que nos llevaba al centro de Cancún a comer un cóctel de... Un cóctel de camarones en el árbol. Siempre hay un árbol que vende cóctel de camarones. Y este... Cuestaba 70 pesos por persona de ida y 70 de regreso. Somos cuatro personas, entonces sumamos. Y pues no era mala opción. Y ahorita pues tenemos la ventaja de que nos podemos ir incluso si queremos a Playa del Carmen. Todavía no sabemos a dónde vamos a ir. Pero así es la situación. Pues ya rentamos el carro aquí en el aeropuerto. Para poder salir y aprovechar desde ahorita, que son casi las dos, hasta las ocho, nueve de la noche. Y tenemos que estar en una sala de abordar a las diez. Y bueno, pues ya es un AVEO que rentamos. Y pues para aprovechar vamos a ir a Playa del Carmen. Bye. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Gracias por ver el video.